Se ha coordinado aquí con la cooperativa de transportes Girón y el GAT municipal para realizar lo que es el tema de la desinfección de las unidades. Esto debido a que ya desde el COE nacional están las disposiciones de que se empiece de nuevo a circular lo que es el transporte público. Todavía no estamos seguros desde cuándo se reiniciará. Supuestamente esperamos la ordenanza de la Agencia Nacional de Tránsito de la Ciudad de Cuenca y que ellos nos van a decir cuándo se puede reorganizar de nuevo. A nosotros nos dieron una serie de disposiciones que tenemos que cumplir. Nosotros estamos en reuniones de trabajo para empezar a cumplir todo ese tipo de detalles que nos están pidiendo para volver a funcionar. Nos tienen que pasar un listado y eso lo vamos a ir cumpliendo para poder volver a funcionar. Protocolos de bioseguridad que nos ha solicitado tanto la Agencia Nacional de Tránsito como el Terminal Terrestre de Cuenca. Dentro de los protocolos se encuentran esto de la bandeja de desinfección al ingresar a nuestras unidades. Cada asiento tiene que estar señalizado de lo que no se debe usar para con esto tener el distanciamiento. Tenemos nuestras disposiciones que también sin mascarilla no pueden ingresar a nuestras unidades. Nosotros tenemos el alcohol para las manos, para desinfectarse las suelas de los zapatos al subirse. Y el resto yo creo que ya depende de cada persona, de cada usuario que supuestamente tienen que cuidar la salud de ellos como de su familia y de todos mismos. Y esperamos que ojalá ya se reactive nuestra situación porque es económicamente bastante difícil. Como todos conocemos, el transporte público es el más afectado de esta pandemia que se ha presentado. Son tres meses que realmente son cero ingresos y eso nos afecta tanto a nuestras familias, también nos afecta a los usuarios que no han podido desplazarse hacia la ciudad de Cuenca. Económicamente estamos bastante perjudicados, porque con la mitad de pasajeros casi no es sustentable, pero igual ya tenemos que trabajar porque usted sabe que parados los buses no se hace nada. Nosotros esperamos que nuestros contemporáneos de aquí del cantón nos apoyen, nos apoyen porque nosotros prestamos el servicio del cantón y vivimos de los usuarios. Y la ciudadanía está en toda su capacidad de denunciar en el caso de que no se respete, ya que todo esto está dentro de las normas de bioseguridad. Nosotros tenemos nuestros reglamentos internos, ya que ellos serán totalmente sancionados de la cooperativa si es que no están con todos los equipos de bioseguridad. Una, dos, quisiera decirle a todos los usuarios si es que alguien se siente mal atendido por algún compañero, algún socio o algún ayudante, que se hagan llegar mediante un oficio la respectiva denuncia para nosotros poder tomar cárcel en el asunto. De aquí no hay ninguna alza de precios, alza de pasajes, nada. Con eso seguimos de lo mismo. Estamos prestos para brindarles nuestro servicio con toda la seguridad y la confianza que se merecen.